En el pecho, y no sube esa mira del pecho No bomarela que hice eso, deja de quemarme el chaleco Me pone la mira en el pecho, y no sube esa mira del pecho No bomarela que hice eso, deja de quemarme el chaleco A Mandela, a Mandela, a Mandela